La vacuna contra el COVID-19, COVID-19 donada por la Organización Mundial de la Salud, se continúa aplicando en los distintos departamentos del país en la Jornada Nacional de Vacunación Voluntaria. De la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID de protección y todo esto voluntario. Voluntario, es una vacunación voluntaria para quienes quieran, estando en el rango de edades de esta etapa, que tengan padecimientos crónicos. Son los municipios en los que estamos trabajando. Managua todavía cerrando hoy en Villalcarmen, Distrito 7, Policlínico Iraní, Distrito 5, Pedro Altamirano, Distrito 1, Elena del Carmen Glau. Y mañana, Dios mediante, estaremos en Chontales, la Virgen de la Luz, ahí en La Libertad, iluminando estos esfuerzos de promoción y protección de salud. El Ayote, Centro de Salud Adrián Zamayor, La Libertad, Centro de Salud José Román González, Santo Domingo, Centro de Salud Santo Tomás, Pablo Hube, del Centro de Salud San Pedro, el Lóvago, Jaime Lazo, Villa Sandino, Centro de Salud Juigalpa, Centro de Salud Adán Barillas Huete. Y todo esto a las 9 de la mañana, Juigalpa Hospital Regional Escuela Asunción, Juigalpa Clínica Médica Previsional, Acoyapa, Centro de Salud Comalapa, Cornelio Silva Héroe, de nuestro pueblo, Centro de Salud, y Cuapa, la Virgen de Cuapa, nos proteja con su manto, Centro de Salud. Así concluimos esta semana, Dios mediante. Rosario Murillo, vocera del gobierno de Nicaragua, dijo que este sábado estarán vacunando a reclusos que padecen enfermedades crónicas, cardiopatías o males de salud propios de la tercera edad. Y aquí estamos incluyendo también a las personas que están en el sistema penitenciario, estamos hablando de Juigalpa, allí se está vacunando a personas que están por distintas razones. En el penal, así le llaman, de Juigalpa, se les va a aplicar a quienes quieran, con también la venia de sus familiares y sus médicos, la vacuna a 55 personas con enfermedades del corazón, de esencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.